Y el domingo se va a realizar la segunda varieté anual en la Unibarrial, por eso estamos aquí con Anaís Rojas y con Julieta Zafino. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bueno, ¿de qué se trata ver esta presentación? Bueno, la varieté, ya vinimos a difundirla, algunas veces acá nos han abierto, es un proyecto que tenemos funcionando hace cuatro años en la Universidad Barrial. El proyecto se trata de unificar los distintos talleres que tenemos funcionando y proyectos en la Universidad Barrial en un día al mes, junto con las diferentes articulaciones que también ponemos a trabajar en el proyecto. ¿Lo que se articula qué? Articulamos los talleres, los artistas de la Facultad de Arte y de distintas partes de la ciudad en un evento mensual. Entonces, venimos hace cuatro años, el segundo domingo de cada mes, realizando una varieté donde nos encontramos los artistas de la Universidad Barrial, con los artistas de la Facultad de Arte, artistas callejeros de la ciudad, en un encuentro que lo hacemos a la gorra, que la finalidad es dignificar ese trabajo artístico que se produce en estos diferentes espacios que te nombré, y un encuentro cultural en Villa Aguirre, en la Universidad Barrial. Y además, como se dice en el arte, gastar escenarios, ¿no? Porque todo eso, la práctica, el juntarse, el armar, se va a poder ver. ¿El domingo a qué hora? A ver. A las cuatro y media de la tarde, en la Universidad Barrial, Tigre y Tarragueira. Hasta las seis, más o menos, la entrada es libre y gratuita, con sistema La Gorra, para dignificar el trabajo del artista. ¿Cuántos artistas van a estar en esta oportunidad? Mira, un montón. Un montón, hay un montón. Sí. Pero te puedo contar más o menos, tenemos tango, tenemos música, tenemos danzas folclóricas, estilizadas, tenemos un espectáculo que se llama Lupa, que es de la compañía de muñecos. Así que bien completo. Sí, sí, sí. Bien variete. Bien variete. Chicas, no me queda más tiempo, agradecerles, reiteramos el día y horario. Este domingo, 20 de mayo, a las 16.30 horas, arranca puntual, así que nos encontramos allá en la Universidad Barrial. Muy bien. Arranca y termina puntual. Muy bien, muchas gracias. A disfrutar entonces, Claudio, con vos, nos vamos.